¿Qué te enamoro de Paola? Amor, pero con la persona que amas, pero la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz, es una tipaza que estará mucho tiempo en mi vida, pero que admiras de ella, su talento, es una mujer increíble en los escenarios, y a nivel personal es muy inteligente. ¿Te gustaría casarte? Seguramente sí, pero no hago esos proyectos a largo plazo, estoy muy contenta y seguramente de seguir así, algo haré al respecto, aunque la verdad es que casarte no es sinónimo de estar feliz. Pues solamente pienso en que estoy muy feliz en donde quiero estar y punto, ¿tener hijos te gustaría? No creo, porque si hubiera querido ya me hubieran dado ganas, hasta ahorita no, tengo una familia espectacular con sobrinos y con eso estoy perfecta. No tienes el instinto maternal, pues así que tú digas ahora sí que desarrollado pues no, pero no sé si un día me despierte y quiera, ya si quiero pues los tendré, concluyó. Gracias.